¡Suscríbete! ¡El pueblo represor del gobierno! ¡Cuando el pueblo se le ante por paz, libertad y tierra! ¡Dejará a los poderosos de la costa hasta la sierra! En las aulas, allá en la comunidad, lo primero que dijimos, ¿saben qué niños? Nosotros posiblemente nos tengamos que ausentar, no sabemos, por un lapso de tiempo de una, dos o hasta tres semanas. Él es Elías, maestro de Oaxaca. Da clases de primaria a niños indígenas. Pues prácticamente tenemos que ponernos de acuerdo con los compañeros día a día, cooperar de cinco o diez pesos para que podamos sobrevivir ese día. Él es el profesor avineo, quien labora en Motocintla, Chiapas. Hace meses se despidió de sus dos hijos, con quienes habla por teléfono cinco minutos cada semana. Yo pues, yo enseño el color, también el conteo de matemáticas, aunque sea oralmente porque son niñitos de tres años. Ella es Ana, una profesora celtal de preescolar en Chiapas. Miles de maestros, la mayoría de origen campesino e indígena, viven y duermen todas las noches desde hace varios meses bajo carpas improvisadas. Algunos habitantes de la ciudad se quejan de que estén ahí, otros ni siquiera saben qué quieren los maestros. Lo único que quieren, pues, nadie sabe. Lo único que saben es que están estarmando en vez del verdadero propósito que deberían estar dando. Aunque las televisoras ocupan gran cantidad de espacio en la transmisión de marchas y bloqueos viales, poco explican las razones de la lucha del Magisterio Mexicano. No pasamos en los medios masivos de que nos llamen flojos, de que nos llamen terroristas, de que nos llamen delincuentes. Bueno, tenemos un sinnúmero de calificativos por el hecho de estar aquí. Sobre todo, el que más nos ha atacado es Televisito Azteca. Nosotros siempre llamamos, son las empresas, ahora sí que maneja el mismo gobierno, son los que nos han atacado, de que pues somos rebeldes, de que somos la disidencia, que somos una minoría y que somos flojos y malos maestros. Sin embargo, nosotros decimos que no, decimos todo lo contrario. México es uno de los países con peor nivel en educación básica. El gobierno mexicano impulsa una ley que pretende mejorar la calidad de la educación. Pero los maestros advierten que la nueva ley elimina antiguos derechos laborales. El gobierno va a querer tener maestros afines, arrodillados a su sistema. O sea, quieren maestros robotizados, que acepten todo lo que ellos quieren. Sus demandas por la educación pública y gratuita no han tenido éxito. La vida cotidiana se vuelve más difícil cuando la lucha es un túnel oscuro, en el que no se ve la luz próxima. Pues la inclemencia del calor por las lonas, la inclemencia del calor porque se encierra demasiado el calor acá. Y en las noches que nos llueve, pues prácticamente se tiende el nailo, se tiende el cartón. Pero pues ya cuando la lluvia es bastante intensa, pues hay que levantarnos, hay que tratar de alzar el cartón para que no se acabe de mojar. Pues los días que hace mucho calor, pues tenemos que comprar el agua. Y pues prácticamente tenemos que ponernos de acuerdo con los compañeros día a día, cooperar de 5 o 10 pesos para que podamos sobrevivir ese día. Pues no planeamos el siguiente día, sino que pues ya en el transcurso, como nos vamos, se va dando las cosas, pues nos vamos poniendo de acuerdo para poder alimentarnos. Entonces pues lo vemos un poco difícil. Entonces para que no nos morimos de hambre, entonces cooperamos a veces 10 o 15, aunque sea sopita que sale para comprar la tortilla o carbón. Ahora, yo por ejemplo con mi familia, pues mis hijos preocupados porque nosotros estamos aquí desde el 19 de agosto, entonces yo he ido en dos ocasiones, pero mis hijos se preocupan y dicen es que papá allá por lo que pasa en la tele, que los enfrentamientos, que esto, que lo otro. Pues ya me preguntan, no papá, ¿cuándo vas a venir? Pues ya te extrañamos, ¿no? O sea, son cosas que uno lo tiene que pasar y afortunadamente pues lo tiene uno que vivir. Y la familia, pues de uno o de otra manera, pues está entendiendo la situación. México, un país azotado por la violencia, la marginación y los desastres naturales, parece un polvorín de insurrección. Los maestros son el primer sector cuya lucha alcanza al país entero. Se tomaron 70 cabeceras municipales, presidencias municipales. Ahorita siguen tomadas algunas, en el caso concreto Tapachula, San Cristóbal, Motocintla, Comitán, Ococingo. Están tomadas las presidencias de manera permanente, en apoyo al magisterio. Yo mi compromiso, yo hice que yo cumpla mis 30 años de servicio y que me jubile y que me pensiona un poco. ¿Y cómo vas a comer? Pues si no nos pensiona ya. Nosotros cuantos días llevamos, no hemos cobrado, sin embargo estamos aquí porque no lo estamos haciendo meramente por el dinero, sino por un ideal de poder legarle algo a nuestros hijos para el mañana, que es la educación pública y gratuita. Que se rechazan las tres leyes que inventó la reforma educativa, la reforma hacendaria, reforma energética.